Ya que estamos con la música grupera, ha llegado el momento en que nuestro amigo Raúl Pacheco nos trae las 5 más gruperas, una sección que también nuestro amigo siempre la está preparando toda la semana, está viendo los canales de música grupera, no puedo mencionar nombres pero él ahí está, también está pendiente a las redes sociales, ahí la gente comentando que canciones quieren escuchar y ver aquí en Sábados de Show, impresionante, así que tenemos las 5 más gruperas con Raúl Pacheco, adelante Raúl Pacheco Y damos inicio con las 5 más gruperas por Sábados de Show, recuerdenos búsquenos en Facebook como Sábados de Show y denle like a la página y también nos puede ver por Red Metropolitana Damos inicio a las 5 más gruperas con La Adictiva, con el tema Te Dirán, esto es la posición número 5 Y seguimos avanzando en las 5 más gruperas, llegamos a la posición número 4, la semana pasada el mimoso con el tema Típico estuvo en la posición número 5, ahora sube un escalón y llega a la posición número 4 con el tema Típico Típico Me dejas y luego me pasas con otro galán Típico 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 Y los plebes del rancho con Hablemos Esto es la posición número 3 Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Y siguen subiendo como la espuma Después de haber estado en la posición número 3 la semana pasada Los plebes del rancho con ¿Qué caro estoy pagando? Ahora se encuentran en la posición número 2 ¿Qué caro estoy pagando? Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me alejen Que estás muy arrepentida Y eso hubieras pensado cuando de mí Te reías Y llegamos a la primera posición Esto es a cargo de la banda El Recodo de Cruz de Izárraga Con Inevitable Y así llegamos a su fin en las 5 más gruperas Y recuerden Nos pueden ver por Sábados de Show Y también por Red Metropolitana Recuerden Búsquenos en Facebook Y denle like a la página Esto fue las 5 más gruperas Un servidor Raúl Pacheco no le dice un adiós Sino un hasta pronto Te encuentro y te veo Comprendo cuánto es que te había extrañado a este tiempo No sé cómo había podido vivir sin tus besos Y sin tu mirada cuando me dices que quiero Dime que no eres un sueño Que de tu hermosa sonrisa yo ya soy el dueño Dime que no me equivoco al sentir y lo que siento Ándemos de la mano sin prisa y sin miedo Inevitable Amarte Pensar que ya se ha vuelto incontrolable Lo sabes No me imagino solo un día sin tener tus caricias La idea de que seas solo mía A mí me fascina Inevitable Buscar y ver En medio de la gente al ir por la calle Es nada Enciende en mí la magia que haga Abrazarte Despiertas Te juro que lo que provocas en mí Es inevitable